buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en forager capítulo 2 por así decirlo el primero es el de primeras impresiones y llevamos pues esos jugados 20 minutitos que son lo que duran más o menos los episodios así que voy a antes de nada ir a por el temporizador lo ponemos y le damos bien vamos a comer lo primero de todo esto y esto tenemos un punto de habilidad que desbloqueamos lo último acopio no albañilería desbloquea braseros los edificios cuesta menos piedra y cuesta menos ladrillo los solos nos trabajan más rápido las forjas trabajan más rápido desbloquea cuero y la magia cortar árboles más madera o pescar desbloquea peces cocinados amigo con puedo cocinar lo que se lo supone necesitaremos vamos a desbloquear ahora desbloquear leñador a obtener recursos y minería vale perfecto y nuestro primer árbol que nos va a dar más cositas vámonos vale tenemos que mirar que podemos construir agrícola antorchas económico nada nada mágico nada vale pues vamos a construir una antorcha a ver cuánto ilumina vale y nos faltaría madera ahora y estamos a punto de subir de nivel en realidad vamos a ver que podemos construir aquí vale y carbón hay que hacer carbón que tenemos que hacer uno de carbón vale pues hay que esto no se puede matar ¿no? no vale lingotes carbón vamos a hacer lingotes de oro ¿cuántos podemos hacer? uno ¿no? pues vamos a hacer un lingote de oro podemos hacer otra cosa aquí ¿esto de aquí? ¿qué podemos hacer? podemos hacer hilo ahí a procesar el hilo se va fabricando el hilo ¡eh! un slime vámonos hierro venga vamos a farmearnos carbón vamos a farmearnos otra sala así que hay que hay que conseguir mochila mediana cuero vale no tenemos aún el cuero así que fabricamos uno pillamos esto bien un árbol un arbolito nos viene que ni pintado un slime de estos fuera vale vamos a hacer más carbón no lingotes de oro ¿cuántos puedo hacer ahora? uno ¿no? un lingote de oro vamos a buscar este árbol vale hay que ir hay que ir a vidrio vidrio no podemos acero acero sí pero aún no nos interesa oro no podemos esto de aquí podemos hacer un par más pues ven ¿y esto puede hacer carbón? voy a hacer cuatro de carbón monedas vámonos yo tenía cuatro lingotes que quería hacer quería hacer esto de aquí me falta un hilo vale pues nada pues me falta un hilo kimmy de madera no llego en ese ahí toma ya sube de nivel me falta un hilo para hacer eso así que ahora mismo lo acabamos te mato a ti esto de aquí lo cogemos aquí esto de aquí te falta energía ahora iremos a comer vamos a comer vale suficiente vamos a pillar un pez vale me faltaba un hilo no no hemos dicho para hacer el monedero y puedo hacer un par de de esas pues un hilo vamos a hacer un par de monedas y igual con el poder este que nos ha dado ahora nos da para para hacernos había uno que nos daba directamente dinero a ver esto de aquí vamos a fabricar esto de aquí pescamos esto bien oro ahora podremos fabricar un poquito más de oro mingotes de oro fabricamos un par vamos ahí hemos pescado ahí esto de aquí fibra vamos a fabricar más monedicas acuña moneda vale esto que hace a ver las monedas valen 50% más a ver o sea en principio 8 vale si me ha dado cada dos monedas me da una más no me ha dado 10 creo bueno pues ni tan mal una florecilla despejado tenemos un punto tenemos un punto de habilidad vale gana 40 monedas economía vamos a ir hacia la economía vamos a empezar a desbloquear economía acuñación crea 4 monedas extra desbloquea las bóvedas vale 4 monedas extra y las bóvedas pues vamos a subir de nivel ahí tenemos tenemos 80 y pico ahora podemos comprar otro terreno tienes hambre pues mira coges esto debes comer hay que tenemos por aquí un par de peces ahí buenísimos 50 80 y 60 compramos este que es más caro será mejor un cofre del tesoro amigo vale pues habrá que construir hay que construir un puente por aquí entonces el puente estaba yo he visto antes puente aquí vale ya que estamos quiero tapar eso de ahí no me queda más madera venga vamos a pillar esto vamos a ver que necesitamos para abrir ese cofre que supongo que será una llave vamos a coger primero esta zona de aquí vamos a ver perfecto necesitamos una llave pues eso la llave se hacía aquí no en la forja que necesitamos con la llave dos lingotes de de oro pues venga fácil dos lingotes de oro y tú mientras tanto vas a hacer un par de lingotes de hierro más tú me coges esto de aquí tú me coges esta arenita de aquí esto de aquí vamos a forjar la llave se fabrica una llave se hace de noche en el telar vamos a meter aquí hacer el máximo que podamos maderica vale tenemos una llave tenemos una llave vale arena esto de aquí provee mejor visibilidad en la oscuridad vamos vamos a coger esto esto y habría que esa zona de ahí habría que hacer puentes es como mínimo un par más vamos a matar a los slime que salen de noche toma ya vale ahí habrá que comer pronto vamos nos han salido un montón de árboles perfecto porque quiero construir puentecillos 36 hemos comprado el de 50 80 y 60 creo que eran no los otros que había vamos a acuñar un par de lingotes de oro más solo podemos uno pues nada pues uno solo podemos uno solo podemos uno y antes de de acuñar la siguiente moneda esta es exhausto un rábano piedrecita esto lo puedo coger desde aquí vale ah mira me sigue esto amigo venga vamos a coger esto a ver vámonos nivel 8 perfecto vamos a hacer vamos a hacer lo de que acuñar monedas nos de más más monedas entre eso a ver acuñar monedas donde era esto acuñación acuñación cuatro monedas extra entonces pasará de 8 en principio trueque desbloquea mercados ah amigo banca desbloquea bancos desbloquea bóvedas mira amigo mío vale hay que ir a hacia hacia el mercado ¿no? para poder vender las cosas que nos sobran venga bien un montón de de madera sí señor así me gusta sí señor dale ahí saca madera vale ahora tenemos que comer estás exhausto ahora comemos espérate un pescadito de estos uno de estos y unas cuantas de estas ahí perfecto cogemos esto de aquí vale dale pescado habrá que poner más trampas de de peces de estas vamos a construir un par de trampas más de peces un arbolito ahí bien podemos construir un montón de de hilo seguro vale bien una piedrecita por aquí y vamos a ver que construimos un topasio podríamos ahora acuñar monedas a ver si me dan más lingote de oro no puedo esto puedo uno y de esto puedo hacer diez más diez más vamos a meterle aquí construcción agrícola puentes vamos a tapar esta zona así ahí ya estamos y ahí no espera construcción agrícola trampa de peces esta zona vale me faltan vallas hostia gastan nueve vallas me he quedado sin vallas eh un pollo dos pollos no los puedo encerrar huevos vámonos hierro madera ahí hay un poco de cobre no de carbón vámonos vale ha cuñado ya las monedas y dónde están las monedas toma podemos matar al pollo yo juraría que ha cuñado vale vamos a hacer uno de momento hay que pesquen vamos a dejar un pollo de momento vivo tenemos 51 no 50 necesitábamos 60 ¿no? a ver yo quiero ver cómo se acuña la moneda fábrica una a ver cuántas salen 12 perfecto 12 moneditas vale bien pues ahora ya deberíamos de poder pillar tienes hambre vale tienes hambre un huevo y peces vámonos está súper lejos no sé si vámonos cada vez nos hace más cuesta arriba tener que tener limpias las zonas qué susto me da a veces la cosa esta tengo me están dando nuevos minerales a ver vamos a ver qué podemos construir más nada de industrial ya lo tenemos todo de agrícola podría construir alguna antorchica más por aquí toma ya nivel perfecto nivel 9 objetos habilidades el mercado la tienda de truque este va a poder vender va a poder vender y expandirnos comercio los objetos desechados de tu inventario se venden en vez de ser eliminados artesanía se venden más caros textiles después minería pesca y cultivo me interesa pues vamos a vamos a limpiar esto espera he desbloqueado entonces una construcción de económico ladrillo madera y cuero vale hay que desbloquear el cuero entonces y hay que hacer ladrillos vamos a hacer ladrillos a punta pala ladrillos hacían aquí ladrillos 12 ladrillos carbón 10 de carbón pues lo necesitaremos y ahora vamos a ir ya a hacer acopio de los materiales tú no me rompas el puente venga vamos allá tenemos ahí unos cuantos peces y vamos a ir ahora a por ellos tres peces y una naranja de estas venga limpito todo esto está limpio listo naranjita más boncito tenemos 60 podemos expandirnos podemos expandirnos en realidad vamos a dar vamos a darle ahí vamos a darle ahí vamos a dar vamos a hacer vamos a hacer recogida 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 el objetivo el objetivo es hacer un mercado para ganar dinero más rápido pero de momento vamos a acuñar 7 lingotes de oro y 10 de hierro la arenita vale a ver que necesitamos para construir que ya no me acuerdo me faltan 7 ladrillos y un montón de madera pues 7 ladrillos y un montón de madera significa que nos tenemos que expandir 7 ladrillos y un montón de madera significa expansión vamos a coger esto eso y esto y nos expandimos comeremos antes de expandirnos también vale un montón de madera 21 tienes hambre hostia hay que transformar vamos a transformar todos los vamos a coger un montón de esto y vamos a transformarlos todos en hilo ahí para ganar un hueco y vamos a comprar comprar terrenos solo podemos comprar este vale y no llegamos porque hay que construir puentes para llegar pero hay vacas va bien en principio si esperamos solo con los pezillos podríamos de deberíamos de poder bueno y la gallina esta venga venga trigo hierro tenemos un montón ahí vamos a meter esto aquí así bien madera me faltarán ladrillos que hemos dicho que eran siete creo ¿no? ahora limpiamos la madera y con la madera tendremos suficiente y meteremos un puentecillo si metemos aquí un puente construcción agrícola con un puente podemos acceder allí ladrillos me faltaría carbón vale pues haces un ladrillo necesito diez venga vamos a ir hacia aquí ¿qué bicho es ese? eh no sé qué bicho es ese pero no me hace ni gracia lo otro parece una vaca debo comer debes comer debes comer pues te vas a comer esto un par de cítricos ahí estamos vale y en principio llevamos ya veinte minutos pues vamos a dejarlo por aquí vamos a limpiar esto voy a construir el mercado no me da tiempo a construir un mercado así que vamos a dejarlo por aquí vale guardar y salir pues ahora sí sin más dilación gracias por ver este vídeo suscribiros si queréis compartirlo nos vemos en el siguiente vídeo chao